Bueno, va bien, segundo día de entrenamientos, ahí estamos trabajando, que es lo que hay que hacer y preparando ya el partido del sábado. Bueno, yo creo que hay que volver un poco a la línea de intentar hacer buen juego y claro que hay que mejorar cosas, pero bueno, también hay otras cosas que se están haciendo bien y seguir un poco en la línea creciente de seguir haciendo cada vez las cosas mejor. Bueno, obligatorio no, sino nosotros siempre queremos ganar, ¿no? Todos los días, todas las semanas queremos ganar y más aquí en casa con la afición, pues más todavía. O sea, yo creo que es la obligación que nos ponemos todos desde que empezamos a jugar al fútbol, ¿no? Queremos ganar todos los partidos. Bueno, yo creo que es un equipo que está bien trabajado, que sabe bastante bien a lo que tiene que jugar, el equipo está bastante comprometido y va a ser un partido muy difícil. Sí, la verdad que este año la igualdad se está viendo, que no hay ningún equipo que esté muy por encima de los demás, pero bueno, yo creo que esa es la segunda, eso es lo bonito y nosotros tenemos que intentar encontrar nuestro equilibrio para poder mantener siempre la buena racha de victorias. Bueno, yo creo que el portero está para ayudar y es lo que hay que hacer, entrenamos todos los días para intentar ayudar al equipo y ya está, no pienso más. Bueno, yo creo que para mí lo importante es ganar, ¿no? Las puertas a cero pues están bien, pero yo creo que lo más importante y lo que hace que el equipo esté bien y que todo el mundo esté enganchado es que ganemos y es lo que hay que buscar. Bueno, yo me encuentro bien con el grupo que hay, ¿no? Yo creo que se está haciendo una buena familia, cada vez la gente que ha venido nueva cada vez está más integrada y yo creo que hay un muy buen grupo, tenemos que intentar que siga así, tanto la unión de cuerpo técnico, el club, jugadores y que la afición también aprete y yo creo que cada vez nos sentimos mucho mejor. No sé, que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Pero nosotros los jugadores sí que es verdad que el que no quiera tener malas rachas pues que no se dedique al fútbol, yo creo que al final tarde o temprano siempre vienen maldadas y hay que saber reponerse, yo creo que el punto de Fuenlabrada, aunque en el momento parece que es un desastre, podemos ver que puede ser un punto de inflexión y si ganamos el sábado lo va a ser. Sí, yo creo que tenemos mucho margen de mejora y lo que he dicho, encontrar el equilibrio de ir creciendo poco a poco, de cada vez las cosas ir mejorándolas y que no vuelvan a suceder y yo creo que eso nos llevará a estar a donde queremos. Gracias.